la práctica va a ser sobre sobre apis y va a ser una idea muy 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 general ya escucharon y presentaron mi nombre es mario alberto chávez soy ingeniero y soy también cofundador de michelada y sé que está en la pantalla y me están viendo pero de cualquier manera en esta foto no es para que no se confundan soy el que tiene la camiseta color salmón ahí de lentes todos sabemos que es un api muy probablemente todos hemos escuchado hablar de que es un api algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar con una pilla sea privada una pública y consumirla y algunos otros hemos tenido la oportunidad de escribir nuestras propias nuestras propias apis entonces creo que el entendimiento general de que es un api creo que muchos de nosotros lo tenemos pero con lo que les quiero platicar ahorita realmente lo que voy a hacer es cuestionarnos si realmente entendemos lo que es un api como tal todos sabemos o todos si hemos trabajado con apis hemos escuchado hablar de apis rest y es lo mismo no todos de alguna vez entendemos cuando alguien llegue nos dice hay que consumir un api rest o hay que construir un api rest creo que todos tenemos como que la idea general de que es un api rest pero la realidad es que es mucho más difícil tanto construirlas como tener el entendimiento de que es un api un api rest no es tan no es tan sencillo o tan simple como muchas veces parece el tema y el concepto entonces lo que vamos a hacer ahorita o lo que voy a hacer es regresar un poquito al inicio y platicar con ustedes de dónde viene un api y por qué es un api rest qué significa que un api sea rest toda esta experiencia viene a partir de un producto que nosotros construimos el cual es básicamente una plataforma que es un motor bancario donde se pueden integrar otros servicios y parte del core de este motor bancario es precisamente un api rest que es la que permite realizar muchas de las operaciones o facilita mucho el trabajo de quien está implementando a lo mejor alguna aplicación que tenga algo que ver con fintech y entonces regresando al inicio el internet tal como lo conocemos no es otra cosa más que una serie de solicitudes y respuestas es decir alguien hace una solicitud en este caso puede ser nuestro navegador puede ser una aplicación a través de un teléfono celular puede ser una aplicación que esté consumiendo un api lo que hace es que hace una solicitud a través de un protocolo y que este protocolo es se le conoce como http creo que todos hemos escuchado de http como vemos aquí en el ejemplo una solicitud no es otra cosa más que un fragmento de texto en donde va a cierta información estructurada de una manera ya bien específica que define precisamente el estándar de http no en la primera línea podemos ver que viene una palabra get en este caso el get es un verbo es una acción que queremos realizar y puede ser get puede ser post puede ser put puede ser delete y luego después viene la url que es la parte de el recurso que queremos consumir dentro de un servidor web sin el host o sin el dominio y luego posteriormente viene http y viene la versión esto es importante porque ahorita el estándar más común es es la versión 1.1 http pero en su momento en 1990 salió la versión 1.0 en el 97 salió 1.1 y finalmente en el 2015 fue donde salió la versión 2.0 que lentamente ha estado avanzando pero todavía no lo utilizamos en su totalidad después viene el host el host es otra cosa más que el dominio y luego después vienen una serie de encabezados estos encabezados son metadatos que nosotros enviamos con una solicitud hacia un servidor qué es lo que hace el servidor una vez que recibe una solicitud y que le usa una solicitud válida y que la procesa bueno pues el servidor lo que hace es que nos da a nosotros una respuesta y esa respuesta no es otra cosa más que un fragmento de bueno en un fragmento un documento de texto en donde otra vez viene una información totalmente estructurada no viene como vemos por ahí al inicio viene la versión de del protocolo http que estamos utilizando el 200 es un número de estatus aquí puede ser 200 201 400 404 429 503 500 que son como los los errores o los mensajes en este caso que el servidor nos da de qué sucedió con nuestra respuesta no en el caso el 200 significa ok es decir si entendí lo que me pediste si pude procesarlo y aquí está la respuesta a lo que me pediste y después viene una serie de encabezados otra vez de sus encabezados no son otra cosa más que metadatos que utiliza en este caso ya no nomás el cliente ya no nomás el navegador ya no nomás nuestra aplicación sino muchas veces esos metadatos los utilizan diferentes dispositivos que están conectados a través de toda la ruta por donde esa respuesta tiene que navegar hasta llegar a nuestro a nuestro navegador y finalmente después de la línea en blanco viene lo que le llamamos el payload o en este caso ya es la respuesta como tal no aquí como vemos el ejemplo es es la representación de un documento en json pero igual puede ser un documento en html o puede ser un archivo de css en una imagen o cualquier otro documento que nosotros estemos y enviando como respuesta desde nuestro servidor ahora bien ya entendimos que el internet es solicitudes y respuestas que van a través del protocolo http y tanto la solicitud como la respuesta tiene que seguir un estándar en particular que es res res en inglés significa representación al state transfer y básicamente es la idea o el concepto de cómo vamos a transferir nosotros la representación del estado de un recurso a través de internet puede sonar complejo y a lo mejor no tan fácil de entender pero yo creo que la manera más sencillo explicarlo es res no es otra cosa más que un estilo de arquitectura de software que en este caso sirve para comunicación de apps y está centrado alrededor de lo que es el recurso o un grupo de recursos ahora bien qué es un recurso en una aplicada vez que nosotros llegamos y pedimos que por ejemplo diagonal clientes y luego después diagonal y un valor esta es una url un poquito más estándar o entre poder variaciones pero más o menos la estructura es la misma esto representa el recurso del cliente que tenga el id o el identificador número uno esto es un recurso así tal cual y tan 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 simple no hay no hay ninguna magia o un concepto más más complejo atrás es simplemente esta es la dirección de un recurso a través de internet en un servidor en particular en un api este recurso una vez que nosotros por ejemplo hacemos una solicitud o hacemos una operación de crear o de actualizar un recurso nosotros vamos a recibir una representación de ese recurso esa representación en el caso de un api lo más probable es que sea un documento jason ese documento jason es el que tiene el que muestra cómo se va a ver ese recurso cuáles son los datos que nosotros vamos a enviar o a recibir mejor dicho de ese recurso ese recurso generalmente va acompañado de un par de metadatos el cliente envía un encabezado que se llama ser donde dice yo acepto cualquier respuesta a este recurso que sea en el formato jason y entonces el servidor evalúa y dicen sí 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 sé cómo responderte en formato jason todo lo que hace el servidor es que responde y ahora él me regreso un encabezado que se llama content type donde me dice así el contenido que yo te estoy mandando es un contenido jason y la representación es este documento de jason entonces el res básicamente es esto o sea es la definición de cómo vamos a acceder a aún hace a un recurso a una serie de recursos en un servidor y de qué manera vamos a transformar ese recurso para representarlo en algo que el cliente puede entender ya sea un documento de jason puede ser un documento de xml puede ser a lo mejor un documento en texto simple puede ser un documento en llama o algún otro formato aunque el estándar hoy en día creo que es el documento jason tal cual esto al ver que nosotros podemos hacer solicitudes a recursos y que el recurso nos manda una cuando hacemos una solicitud ese recurso recibimos una representación de ese recurso es decir enviamos una solicitud y obtenemos una respuesta nos hace pensar en el mismo modelo que ya les había platicado de cómo es que funciona el internet cómo es que funciona http entonces con esto de manera automática podemos inferir que si nosotros utilizamos 3 3 está aprovechando al máximo el estándar de http es decir el estándar de http lo utilizamos para a través de él poder diseñar dentro de la arquitectura de res y tomar las ventajas de http ahora cómo cómo podemos nosotros escribir o tratar de escribir un buen app uno de ellos o de los consejos es el que pensemos muy bien cómo vamos a organizar nuestros recursos que sea como que una manera estándar siempre que nosotros pongamos a disponibilidad de un cliente alguno de nuestros recursos a través del api no por ejemplo si yo quiero obtener o hacer operaciones con clientes generalmente voy a tener los recursos que mostramos aquí y si se fijan están listados de esta manera quiero crear entonces mi verbo tiene que ser un post y viene la parte de la url que representa ese recurso o más bien que representa para yo poder crear ese recurso el read voy a hacer un get en donde otra vez viene una url que me dice cómo debo de obtener ese get el update delete list es básicamente lo mismo y luego en la última columna al lado derecho tenemos los estatus cada vez que yo creo un recurso mi servidor me debe responder con 201 cada vez que yo leo un recurso de manera exitosa voy a obtener un estatus 200 cada vez que yo actualizo un recurso voy a obtener un 204 el el litro mismo y finalmente un listado también sería un estatus 200 esto es importante no saben la cantidad de ocasiones que me he encontrado con un api que siempre regresa 200 no importa si hubo un error no importa si el servidor falló no importa si yo mandé información incompleta y el servidor no pudo entender qué era lo que le estaba pidiendo siempre regresan 200 y obviamente pues eso es ya no utilizar el protocolo de http y en este caso las ventajas que rest tiene sobre el protocolo http entonces siempre debemos de ser así como que súper cuidadosos a que siempre vamos a tener un vamos a regresar un estatus correcto para la operación que estamos realizando con nuestro recurso y la otra también infinidad de veces he visto apis en donde todos un post o todos un get si voy a crear si voy a leer si voy a actualizar si voy a borrar es exactamente lo mismo otra vez es es de alguna manera ignorar todo el fundamento sobre el cual está basado el internet y en este caso está basado también en rest dentro de la jerarquía dentro de los recursos nosotros tenemos que organizarlos de una manera que tengan sentido y esto se refiere con la parte de jerarquía no si yo quiero obtener o leer a lo mejor la información de un cliente pero quiero obtener sus créditos entonces va a ser diagonal clientes el identificador y luego créditos si yo quiero crear un nuevo crédito va a ser diagonal clientes el identificador del cliente y luego créditos obviamente cada uno con su verbo adecuado esto cuando son dos niveles funciona bastante bien no hay ningún problema en ese sentido el problema viene cuando ya estamos hablando de más de dos niveles en donde las url se empiezan a complicar y se empiezan a hacer cada vez más y más grandes o más complejas en este caso aquí es donde tenemos a lo mejor que replantear la manera en cómo queremos representar las url para nuestro recurso a lo mejor la manera más sencilla precisamente para evitar toda esta anidación y que sea más complejo es decirle bueno si quiero crear un crédito en lugar de tener que ir cliente diagonal id diagonal créditos y me voy directamente a créditos y le paso como un parámetro el id del cliente o en referencias o cualquier otro entonces esta es una manera como que de ir simplificando a que nuestras url se vayan haciendo cada vez más y más grandes otro detalle si se fijan aquí en los ejemplos yo utilicé a ids de números enteros numéricos y esto muchas veces la manera en como es el identificador de los recursos dentro de nuestras bases de datos lo cual funciona bien cuando esos ids los mantenemos nosotros de manera interna el problema es cuando nosotros vamos a poner esa información a través de internet alguien que se sepa cómo funciona esa y después saben que son consecutivos y puede tratar de jugar poniéndole y de 1 hay de 2 y viendo a ver si puede acceder a información a la cual normalmente no tendría acceso esto generalmente pues tiene que ver a lo mejor con algún error de programación error de verificar este seguridad y cosas y por el estilo entonces una manera muy sencilla de protegernos es que todos esos recursos que nosotros vamos a exponer a través de internet no se expongan a través de ideas consecutivos sino generar un identificador único global y utilizar esos identificadores para la parte externa de nuestra aplicación y en la parte interna podemos seguir haciendo utilizando estos ids que son que son consecutivos bueno en términos de tiempo y voy a detenerme aquí pero vamos a ir a una de las slides que están más adelante porque quiero mostrarles algo en particular aquí está si ustedes quieren ver más de las lecciones sobre los detalles que tienen que ver precisamente con construir un buen api o un api que no vamos a odiar les recomiendo que vayan aquí este es mi blog mariochaves.io y van a ver este este mismo post lecciones construyendo un api rest y van a ver algunos post más relacionados con la parte de de el api y definitivamente van a obtener ahí información que les acaba de dar información mucho más completa si ustedes están iniciando ahorita la parte de construir un api y lo que voy a pasar ahorita es hacer es pasarle la palabra a lilia y lilia les va a explicar un poquito de qué es michelada ok hola buenas tardes a todos un gusto estar aquí el día de ayer tuve oportunidad de platicar con algunos de ustedes por slack y les decía que estábamos muy muy emocionados de estar en este evento déjenme presento mi nombre es lilia bustillos y yo soy responsable del área de talento y cultura en michelada y bueno si es la primera vez que escuchas hablar de nosotros o si aún no nos conoces te invito a que te quedes estos estos siguientes minutitos para que conozcas un poco más de quiénes somos va entonces lo primero es platicar de que michelada somos una consultoría de desarrollo de software en nuestros clientes la mayoría de nuestros clientes se encuentran en eeuu también tenemos clientes aquí en méxico y tal como lo compartía ahorita mario desarrollamos algunos diseñamos algunos productos como es el caso de creditario nuestras oficinas nuestra casa está en colima prácticamente yo les diría que el 80% de nuestros colaboradores radican en colima pero otras de las preguntas que nos hacían hace ratito en slack era si también manejamos la modalidad remoto y si si la manejamos algunos de nuestros compañeros se encuentran en ciudad de méxico en aguascalientes en oaxaca también estamos en la tierra del tequila en arandas jalisco le mandamos un saludo a manolo seguro nos está viendo y yo me encuentro en guadalajara aquí también tenemos unas oficinas estamos en un espacio en un coworking muy lindo algo que me gustaría compartirles sobre la cultura de michelada es que el colaborador para nosotros es primero entonces tenemos una filosofía de trabajo que es no se trata de trabajar más se trata de trabajar mejor déjenme igual se la repito es se trata de trabajar mejor va entonces ahí en su pantalla seguro están viendo un slide que dice que lo ofrecemos a nuestro equipo y nosotros creemos que esto a través de estos perd estos beneficios logramos hacer posible esta filosofía les voy a platicar un poquito de ellos el primero es ptos la posibilidad que tienen nuestros colaboradores de solicitar días de vacaciones ilimitado no la realidad es que es muy atractivo y les puedo decir que hasta es de nuestros consentidos no de nuestros favoritos otros de nuestros beneficios ustedes lo saben en el giro de la tecnología la realidad que un reto es estar al día no entonces somos muy cuidadosos en el sentido de acercarle a nuestros colaboradores ebooks y sobre todo para mantenernos actualizados y muchos tienen esta esta hambre de aprender y de mantenernos al día también contamos con conferencias y si bien lo que impulsamos mucho es que nuestros colaboradores puedan participar también nos gusta mucho que participemos de manera activa tal como lo estamos haciendo en este en este foro siendo spokers creemos fielmente en compartir lo que es el conocimiento con las con la sociedad y que también nuestro equipo crece no entonces eso nos gusta mucho y para mencionarles alguna otra está tenemos la póliza de gastos médicos mayores yo creo que en momentos como los que estamos viviendo hoy es un recordatorio de que la salud es lo más importante y para nosotros nos agrada bastante que nuestro colaborador se sienta pues tranquilo y con esta con esta cobertura pues muy bien algo más que les pueda platicar de michelada somos estamos creciendo somos una empresa relativamente joven justo ahorita en mayo cumplimos cinco años fue nuestro quinto aniversario estuvimos de fiesta actualmente somos alrededor de 71 colaboradores y muchos de ellos están desde el día uno orgullosamente y esto hace que pero que nuestra esencia permanezca no si me preguntan oye lilia que perfiles manejan en michelada yo les puedo decir que de estos 71 personas sin duda el equipo el equipo que tiene mayor número de colaboradores son los desarrolladores son ingenieras ingenieros apasionados del trabajo de lo que hacen día a día también tenemos un equipo de que hoy ellos son muy meticulosos cuidando que todo no todo funcione también tenemos el equipo de producto enfocados totalmente cubrir las necesidades y de nuestros clientes y estamos el área staff que ahí nos encontramos la parte de cultura y talento no que tenemos oportunidad de acompañar a todo el equipo para cumplir las metas de del negocio a lo que yo les puedo decir es que el talento de cada una de las personas que integramos a michelada pues hacemos esta combinación no a este combinación perfecta de ingredientes y pues bueno estamos un poco apretados de tiempo sé que es que es este complicado platicar mucho no de nosotros sin embargo no me quiero ir sin antes dejarles por aquí la liga porque nos han preguntado mucho sobre este las oportunidades que tenemos entonces por ahí les voy a dejar la liga de job para que chequen las vacantes y para que también nos envíe su currículum y aprovecho este espacio para comentarles que justo este tenemos una vacante que no está publicada la van a ver el día de mañana yo creo tenemos ahí una vacante de desarrollador javascript y python así que igual si conoces a alguien o tienes experiencia por favor pasa la voz que queremos saber de ti no entonces por mi parte pues encantada de estar aquí muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que puedas ver exacto gracias